Todo el mundo vive en el espacio, incluso tú. Muy bien, ya eres un cazarrecompensas, ayúdame a rescatar a mis amigos, son gadlianos como yo. Bienvenidos a Hike Online. ¡Ojo! Se puede comprar aquí cosas. Quiero esto, no sé para qué es. Para que ni que le permite generar baba con más velocidad. ¿La velocidad es para que podamos volver a hacer y paren viscosos? Ah, vale, pues esto. ¡Hala! ¡Para mí! Y la pelota también. Me lo llevo. Por aquí. ¿Para eso? Sí. ¡Cállate, pesado! Vale, esto habrá que poner eso aquí. Eso. Y arriba, ¿no? Perfecto. Joder, qué pesado era, chico. Queda bien. Otro muppet, eso. ¡Hola! ¡Señora! ¡Señora, cójame el teléfono! ¿Por qué ha cambiado de voz? Ehh, soy empleado, ¿es el nuevo higiene o el nuevo boss? Ehh, sí, claro. Vengo a trabajar. ¡Fantástico! 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 Creo que la equipo realmente te va a gustar, ¿verdad? ¡Vamos a todos a montar! ¡Vamos a ir a la siguiente sala y encuentro un lugar para trabajar! ¡Ah, que tengo que trabajar! ¡Ah! ¡Sí, mía, hace años que no dejo esta silla y no planeo empezar ahora! ¿Tiene? Digo, ¿tiene piernas? ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer? ¡Dios, Dios mío, están aquí! ¡Ah, bueno! ¡Ey, tú debes ser el nuevo oficio, ¿verdad? ¡Sortar por ese papel para nosotros! ¡Estamos tan pequeños! ¡Ah, claro! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver lo que puedo hacer! ¡Oh, jeez! ¡Ok, esto es más papel que lo que había anticipado! ¡Bien, mejor ir a trabajar! ¡Uno, uno! ¡Efe, espacio! ¡Vamos, rápido y veloz! ¡Vamos, rápido y veloz! ¡Vamos! ¡Efe, espacio, espacio! ¡Uno, uno! ¡Ya está, rapidito! ¡¿Cómo que follo?! ¡Cabrón, eso! ¡La C, F, uno, F! ¡No quiero trabajar más! ¿Eso tiene tiempo o algo? Supongo que sí, ¿no? ¡Honestamente no suena tan malo! ¡No es malo! ¡Es terrific! ¡Fantastic! ¡Amazing! ¡Tres palabras que no voy a poder decir en el próximo año, así que sabrálas ahora! ¡Oh, hermano, lo haré! ¡Déjalo! ¡ medical! ¡Eso es! ¡No me va a poder decir en el próximo año! ¡No se me va a poder decir en el próximo año! ¡Oh! ¿Quieres dejarlo? Ah, que había una una. Una a uno. Había un uno. Una a uno a dos. C, F, espacio. Joder. Hay que la poner fácil, con su puta madre. F, espacio, F. Madre mía, ¿cuándo acaba esto? Ah, ok, estamos listos. No hay más papel. ¿Me escuchaste? Dije que no hay más papel. No incluso un cuarto. Ok, bien. Si lo que haces al final, no matas a nadie. Bueno. Oye, ¿por qué hablas así? Hablo bien. No necesito una pinche razón, soy el jefe porque yo lo digo. Y estaré aquí más... ¿Qué? Estuvieron casados una noche y tuvieron 16 hijos. Así que esto debe ser Crubus' office. Hay que haber algo aquí que podemos usar. Crubus, ¿dónde estás? Este es Garmentuos. Estuvieron un registro de tres días detrás de la lista con la nueva llave. Pero ¿sabes qué? No es tan grande de un problema. Estos frugos no van a ser malo ahora que descubrimos humanos. Podemos incluso tener que cerrar esta operación del todo para poder llegar todos los de los que están en el planeta. Te dar tu territorio a los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos. Para descubrir más sobre estos humanos. ¿Vale, has probado uno de estos frugos? ¡Oh, Dios mío! ¡El alto! Es el que se comió a mi vecino. ¡No puedo creer las especies! ¡Oh, mirad eso! ¡He marcó sus coordenadas en el calendario! ¡Mierda! Ahora necesitamos un disco de warped para encoderarlo. Aquí es donde... Sí, es donde venía antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, ok. Si me explicas dónde tengo que ir... Para la derecha, supongo, ¿no? ¿O qué pasa? Vale. Vale. Hola. Por aquí. Creo que no. Pero otra vez, ¿no? He tráficado los monedores responsables, pero parece que han morido en la cavencia... Digo, no llego, eh. Digo, no llego, chaval. Qué pesado, eres, quédate. Aquí no hay nada, ¿no? O quizás sí. ¿Aquí es donde he estado antes? Sí, aquí es donde he estado antes. Aquí también. ¿Dónde puñetas tengo que ir? Aquí voy del revés, eh. Aquí y por allí. Creo que era por allí. No sé, creo que he vuelto a aparecer. No sé. Amigo La broma turca, ¿no? ¿Qué pasa? Escucha, estamos buscando un disco de blanco. ¿Tienes ideas? Ah, sí. Nuestro príncipe tiene una reserva. Lo que tenemos que hacer es aclarar la base de blanco que el G3 ha sacado en nuestra Iglesia. Luego reclamarás las áreas sagradas y rescatar el príncipe elegido. ¿Y luego nos dará un disco de blanco? Sí, sí, sí. Pueden ayudarnos a los demás. Oh, qué una fortuita esperanza. ¿Es su nombre realmente el príncipe elegido? ¿Qué le pasa al bicho? Vale, la manda para la derecha, pues vamos para la izquierda. Quiero que te prometi que no te voy a matar, pero definitivamente te voy a matar. ¡Oh, mierda! ¡Esto debe ser el lugar! Ok, vamos a cerrarlo. No, no necesito ayuda, ayuda. ¡Esto es un insta-kill! ¡Esto es un insta-kill! ¡Esto es un insta-kill! ¡Esto no debería ser así! O sea, un insta-kill y todo... Easy PC. Por aquí debe ser, ¿no? No hay nada más. Y eso de gratis ahí, ¿cómo lo llevas? Trae... Trae... Trae las tierras sagradas. Sí, bueno, hay que tocar. ¿Por aquí otra vez? Pongo esto. Por aquí será. Vale... Bueno, vamos ahí. Las tierras sagradas. El gran príncipe lo tenemos aquí El príncipe elegido El gran 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 príncipe elegido No hay que dar nada, no hay nada. Hemos quitado la mitad de la vida ya prácticamente. No hay problema. Quay, Pau! ¿Te puedo morir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!